Bueno, vámonos rápidamente hasta Las Vegas, donde está Mauricio Imay, está Paco Gabriel de Anda, Dionisio Estrada y Jaret Borghetti. Por ahora ninguno de los tres, ni Paco, ni Mauricio, ni Jaret, se han rendido de soportar a Dionisio, lo cual es buena señal. Falta poco, falta poco. Aquí seguimos, aquí seguimos en la batalla. No quieras romper el grupo. Gracias, un fuerte abrazo para todos. Créeme que sí es impresionante esta arena, la nueva esfera de la ciudad de Las Vegas con más de un millón de pantallas LED, ahora con un balón dentro de sus imágenes de básquetbol porque se está jugando la liga de verano de la NBA, en septiembre estará U2, tiene una capacidad para 18 mil personas. Jaret Borghetti, como si le faltaran escenarios a esta ciudad, ¿cómo te va, Oleador? Muy bien, gracias, buenas noches, un saludo en el estudio, sí, hay muchas cosas, siempre lo extravagante estar aquí, y nada más decirle a David que, bueno, al aire estamos bien con Dionisio, fuera es otra cosa. Tiene razón, esto es como el vestidor, ¿no? Los códigos de vestidor, ¿eh? A ver, me quedo contigo, Jared, porque no tenemos mucho más tiempo, hay que ir al corte. Jared, a ver. No, no, primero te pregunto y después saludo a Dionisio y a Paco, ¿con quién coincides más? ¿Con Jorge Pietrasanta, con Ricardo Puch, que me parece que es más la versión que tiene David? Ricardo Puch dice que México no es favorito, que favorito es Jamaica, ¿no? Bueno, no, 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 es ligeramente favorito, sobre Jamaica, porque Jamaica enfrentó a Guatemala, ¿verdad? ¿Pasó por encima de Guatemala? ¿Huvimos un Jamaica arrollador contra Guatemala? No, pero yo soy de los que piensan que nadie en cuartos de finales pasó por encima al rival, así, por encima. Pero así por encima como para pensar que Jamaica está mejor que México. Es que yo creo que si vamos a los nombres, a las individualidades. Por eso, con nombres, individualidades y con lo que quieras, no fue mucho mejor que Guatemala, y apenas le terminó ganando 1-0, y Guatemala pudo haber hecho algo más. Yo me quedo, yo me quedo un poco con lo que sea, Roberto. No, para mí no, para mí México es favorito sobre Jamaica. Sí, pero muy ligeramente. Dionisio y Dionisio y King, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Mau, gusto saludarte a ti, a Jared, aunque a él le duela que yo lo salude, y a Paco con mucho gusto, por supuesto. Yo coincido en el tema de que sí es ligeramente favorito México. Entiendo que son otros números, entiendo que son otras épocas, pero de ocho enfrentamientos en Copa Oro, México ha ganado seis, empatado uno y perdido uno. Sí, es cierto, las últimas dos veces que se enfrentaron en este torneo, fase de grupos, empataron y después Jamaica termina eliminando a México en el 2017. Y sí, también es cierto que de los últimos partidos, tanto en Nations League como en la eliminatoria, los dos los ganó México en la eliminatoria y en la Nations League terminaron empatados. Pero sí veo ligeramente favorito a México. ¿Hasta dónde nos debe preocupar o hasta dónde debe preocupar al fútbol mexicano? Paco Gabriel Danda, te saludo con mucho gusto. Yo creo que hoy Jamaica, si vamos a individualidades, bueno, tiene a Gray jugando en el Everton, tiene a Antonio y a Leon Bailey, uno en el West Ham, otro en el Aston Villa. Hoy México no puede decir que tenga uno de esos futbolistas en un equipo así. No, pero qué bueno. Saludos, Mauricio, Dion y Jared. Saludos allá a la mesa. Qué bueno que crezca la zona, qué bueno que crezca Estados Unidos, que crezca Canadá, que crezca Jamaica. Yo lo vengo diciendo, el crecimiento de Jamaica llama la atención, ya fueron a un mundial, no lograron concretar ese crecimiento porque es difícil, porque no es el deporte más popular, por diferentes causas. Qué bueno que Jamaica atraviese este momento. Lo malo es que México no crezca. No, no, a ver, no, no, es que tiene que ir de la mano. El tema aquí y lo que yo no comparto es, es que es la Copa Oro, se me hace muy simple. Es que si la gana, pero es que es la Copa Oro, es que es Jamaica, es que Estados Unidos B o C o D, es que es... Pero es parte de la realidad, ¿no? No, 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 espérame, no. Es que la Copa Oro se juega desde hace 33 años o 34 años y después ha sido a Copa América, ha sido a Mundiales y en muchas ocasiones has trascendido y has derrotado a campeones del mundo. Entonces, el que juegues la Copa Oro, pues es la que te toca. Bueno, sí, estoy de acuerdo. ¿Has llegado a finales de Copa América, le has ganado a campeones del mundo, le ganaste a Francia, le ganaste a Croacia, le ganaste a Alemania, no por eso, pero es que la Copa Oro, la Copa Oro es la Copa Oro. Es la que nos toca jugar y punto. Entonces, ese no es el problema del fútbol mexicano. El problema del fútbol mexicano es que haya tantos extranjeros, el problema del fútbol mexicano es que no haya una estructura real en la liga y que termina trascendiendo y repercutiendo con los jugadores que se forman en México y que no pueden tener un lugar en la propia liga. Y después, por obvias razones, ir al extranjero. Hoy México juega contra Jamaica. ¿México ha crecido en la Copa Oro? Sí se ha crecido. Sí ha crecido, claro. Con Costa Rica jugó mejor que contra Qatar, que contra Honduras y que inclusive contra Haití. ¿Le va a alcanzar contra Jamaica? No. Si juega como jugó con Costa Rica, no le va a alcanzar. Tiene que elevar su nivel. Hablemos de eso. Pero si Jamaica juega como jugó contra Guatemala, no le va a alcanzar a Jamaica. No, no, no. Porque a Guatemala no le va a alcanzar un penal sobre el partido. Pero es una realidad que Jamaica tiene jugadores muy desequilibrantes, tiene una delantera en este momento más poderosa que la de México. Bueno, más sencillo. México enfrentó a Guatemala en Mazatlán, ¿no? Con otro entrenador, con otra idea futbolística. Y le terminó ganando. Sí. Sí, pero ¿quién tiene un mejor ataque? ¿Jamaica o México? Pero si vamos a tomar ese antecedente, entonces también tomemos el antecedente. Que no fue hace mucho de México contra Jamaica en la cancha del Estadio Azteca. Sí, claro. Una vergüenza. En Nation Free. Con Diego Coca, ¿no? Sí, con Diego Coca. Claro. Ok. Claro, bueno, pero están tomando antecedentes. Sí, pero ok, vayámonos al reciente cuartos de final. O sea, ¿cuál de los cuatro sabíamos? Sí, Jaret, pero tampoco pasa nada si decimos, o sea, Jamaica tiene hoy un mejor ataque que México. Pero está bien, está bien. No pasa nada. Veremos, ¿no? A ver qué pasa el miércoles. Eso como que ruede la pelotita y se acaso juega, dones, y analizamos. Jaret dice no. Pues de una vez el tiro, ¿no? Jaret tiene ya. Tú tampoco lo aceptaste. Tú dijiste que el día que Jamaica sea favorito sobre México, ya las cosas estarán súper mal. Sí, no, no, no. Yo creo que México es ligeramente favorito, Jaret. Bueno, entonces usted puede empezar lo mismo. Pero sí admito que no hay ningún tipo de garantía. Generalmente en un partido México-Jamaica en Copa Oro, aunque ya México perdió una semifinal de Copa Oro también con Jamaica, la última, ¿no? Jamaica llegó a la final y no ha ganado nunca. De acuerdo, pero de acuerdo con el historial de ambos equipos, uno diría que México es completamente favorito para ganar la Jamaica. No lo es porque no tiene un nivel futbolístico, ¿eh? Pero sí es favorito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí es favorito. Sí, sí, sí. A mí me parece que sí es favorito México ligeramente, pero sí es favorito. De acuerdo. Yo también creo eso. Yo voy otra vez con eso de ligeramente, ¿eh? Esa que no tenemos confianza, Mauricio. Entonces, Ricardo Puch y tú van a poner fichitas a Jamaica. No nos da confianza. Ricardo Puch y tú van a poner fichitas a Jamaica. Te preguntan quién es favorito. No es un tema de confianza. Por eso, entonces tú le van a poner la fichita porque tú piensas igual que el Ricardo. El próximo miércoles. Yo lo que dije es a mí que el miércoles gane Jamaica no me va a sorprender. Veo un partido porque no pueden empatar, evidentemente. Tiene que avanzar alguno, pero si no, vería un partido de empate. Ricardo, pero tú, pero es una cosa, pero yo te pregunto a ti. ¿Tú irías a una casa de apuestas y apostarías a favor de Jamaica? Eso es diferente. Probablemente sí. ¿Lo harías? Sí, probablemente sí. Probablemente no. A ver. Probablemente no. No lo aseguraste. No lo aseguraste. Porque México ha propiciado una apuesta interesante. Yo estoy de acuerdo, pero yo quería preguntarles, porque ahorita era la plática aquí con Ricardo Puch. ¿Alguno de ustedes está de acuerdo que quizás sería mejor que México perdiera con Jamaica? A ver. Es que creíamos... Siempre es importante estar en una final, aunque la pierdas después. Creíamos que era mejor que la selección mexicana no avanzara en una fase de grupos en la Copa del Mundo porque se iban a corregir muchas cosas y no pasó. Pero yo pregunto, pero yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Para concientizar más de los momentos que está viviendo la selección mexicana. Pero ya estamos conscientes, Ricardo. Estamos conscientes. Estamos conscientes. ¿Acaso el mundialista no sirvió? Ya estamos conscientes. La cachetada de Nations League. No, porque no se ha corregido nada. Pero... Porque lo único que se hizo fue... Pero ¿cómo no crees que están conscientes, pero siguen actuando de manera equivocada, sino como les interesa? Espérame. No, no, no. Pero todos estamos conscientes, ¿eh? Todos estamos conscientes. ¿Quién no está consciente? ¿Quién no? No, no. Yo creo que a muchos les cuesta trabajo. No pareciera. ¿Quién no está consciente? ¿Quién no está consciente? ¿Quién no está consciente? No, pero no somos nosotros, Paco. Pierdes la semifinal contra Jamaica. No somos nosotros, Paco, es la gente que toma decisiones. Pierdes la semifinal contra Jamaica. Tú te imaginas el lunes. A ver, David, yo primero... Sí, sí, adelante. Yo te pregunto una cosa, David, nada más. Primero tenemos que ser congruentes, David. Hace poco decías que México requería de naturalizados para trascender una Copa del Mundo y ahora dices que México tiene que seguir el ejemplo de Chivas, que juega con puros mexicanos. Ya no entiendo. Primero pongámonos de acuerdo en eso. No me entiendes, no me entiendes. ¿Cuál es el proyecto y cuál es el camino que tiene que seguir la selección? Yo lo que decía es que... No, 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 ahorita me lo explicas. Por ejemplo, Chivas... Ahorita me lo explicas, porque no lo entendí, la verdad. No, mira, te lo explico muy sencillo. A mí me parece que el Guadalajara, tanto incluso en la época en la que tú estabas en Chivas, que lograron montar un equipo realmente campeón y competitivo con Matías Almeida, y como en esta época han logrado realmente sacar un fútbol de conjunto, no basado en individualidades, es decir, han trabajado y han hecho mejor al futbolista de lo que es. Tú comparas al Guadalajara con cualquier otro equipo o nómina del fútbol mexicano y dices, no va a alcanzar para competir. Estoy pensando que esa receta, obviamente, hay que entenderlo, selección mexicana, una selección muy diferente de un club. ¿Y entonces por qué dices que México necesita de naturalizados? Ah, porque no tiene calidad. ¿Y entonces por qué dices que México necesita de naturalizados para trascender? No tiene calidad, no tiene calidad, necesita trabajar en el conjunto, y si le agregas un poco de calidad, no le va a hacer ningún tipo de daño. Es una contradicción. Para ti, para mí no. Yo lo veo como contradicción. Ahora, si pierdes contra Jamaica, vas a concientizar a quién. Yo creo que hoy todos estamos conscientes de la realidad del fútbol mexicano. Directivos, medios de comunicación, afición. No, no. No te creas. No te creas. Dime quién no está consciente. No te creas. Dime quién no está consciente. No has visto las tradiciones de la selección mexicana. Dime nombres y apellidos, Mau. La mayoría de los dueños. No, dime nombres y apellidos. A mí me da la impresión. Todos estamos conscientes. A ver, los que decidieron. Todos están conscientes. Los que no decidieron en su momento, en el fracaso de Qatar, terminar de tajo con un cico. Pero a ver, están coincidentes, pero se pasan por un lado y quieren seguir siendo los vivos. Todos. ¿Qué pasó? Todo el mundo se ha dado cuenta de cuál es el fútbol mexicano hoy en día. ¿Y qué han hecho para cambiar las cosas, Paco? ¿Poner otro entrenador nada más? Si partimos... ¿Cambiar de técnico? Es que se siguen pasando de vivo. Es que hagan. Pero una cosa es que no estén conscientes y otra se pasan de vivo. Oye, ¿qué quieres que hagan, Ricardo? Pero Paco... No, no, bueno. La estructura no ha cambiado. Te voy a decir. No, no. La estructura no. A ver, pero si tenemos que... No, bueno, hay que regresemos. Hay que dar información, no sé si vamos a regresar a Las Vegas. Sí, vamos a regresar con ustedes, vamos a regresar con ustedes porque además veo que todavía están muy calientes con el tema. Yo lo único que me pregunto es si el lunes México...